Lo que les decía es que no hay una de las razones para dejarlo en esta altura, es porque ya tenemos una comprensión de complejidad de algoritmos. Entonces, apreciar lo potente de las tablas hash sin saber notación asintótica, sin saber complejidad algorítmica, puede ser un problema. No tenía mucho asunto. Así que, por eso lo dejé aquí. Y, vamos a ver. Ya, entonces. Vamos a ver tablas hash. ¿Qué es una tabla hash? Todos ustedes ya han programado un Python, obligatoriamente. Así que, ¿saben lo que es un diccionario? No tablas hash es un diccionario. También, en otros lenguajes como Python, no. En Python se llama diccionario, en PHP se llama PHP, ya da lo mismo hablar de PHP, porque va en retirada, pero, bueno, está ahí todavía. Se llama arreglo asociativo. Pero también en Perl, más en retirado, se le llama simplemente hash. Y esto tiene asociado una clave y un valor. ¿Sí? Y así. Y así. Y así. ¿Ustedes cuando programan en Python ¿Ustedes utilizan el diccionario? ¿No programan en Python entonces? ¿Diccionario? ¿No se acuerdan cómo era el diccionario? Ahí lo puse con la anotación de... ¿Al final en el ramo de programas hay que usar diccionario? ¿Al final del ramo de programas? Sí Pero me refiero no en el ramo de programas Mi pregunta va, ¿Ustedes programan? ¿Usan Python para otras cosas? Para nada ¿En algún ramo de matemáticas? ¿Algún ramo de ingeniería? ¿Lo que son electrónicos usan MATLAB? Ah, sí, bueno, sí, verdad Sí, tienen mi disculpa Pero usar MATLAB hoy en día El juego cambió Es como Llegar con la mejor raqueta de tenis A jugar voleibol Y la gente de MATLAB te va a decir Nosotros seguimos siendo la mejor raqueta de tenis para voleibol Entonces Probablemente lo sea Pero es mejor usar la mano Entonces cambió el juego En los 90 En los 2000 No había muchas alternativas De hecho yo recuerdo haber tomado el ramo de análisis numérico Y a los electrónicos nos oía muy bien Porque sabíamos MATLAB En esa época La alternativa era implementarlo en C O en Pascal O en Fortran Y el nivel de dificultad era programarlo Entonces Pero hoy en día eso cambió Y Por ejemplo Estábamos haciendo una capacitación A Godelco Que justamente enseñara a la gente A utilizar Python Para hacer análisis de datos Entonces Y muchos de los trabajos que se buscan Se buscan por ejemplo Los que son ingenieros matemáticos Deberían digarle más que un tiempo A esto A Python Lo que les enseñaron Y seguir aprendiendo Para análisis de datos Y tal vez meterse un poco más En grandes datos Cuáles son las técnicas Las librerías Etcétera Para trabajar con grandes datos Pero Aquí iba yo con esto Es que estaba preguntando Si ustedes utilizan diccionario Cuando programan Parece que no programan mucho Si Si ustedes programasen Más Utilizar Para una página Como No sé Como para una instrumentación Pero muy pequeña Eso como Obligatorio Claro O sea Te forzaron a usar Diccionario No Como que El programa De Utilizar Diccionario Ya Como que La herramienta Necesaria Tiene que llegar A buscar Y la única La Diccionario Ya Pero eso porque El trabajo Está encauzado Lo interesante Es que este par Clave Valor Puede ser cualquier cosa Esa es la La belleza Que tiene el diccionario O el arreglo asociativo Bueno la herramienta esta Del diccionario Es conocida como Como la navaja suiza De la programación Hay un montón de problemas Que se pueden resolver Con un diccionario De forma eficiente Entonces La gente en Google Lo que estaba viendo Es si la gente Sabía usar diccionario O no Para O por lo menos Sabía de que se trataba Para Para ver Digamos Resolver problemas De forma eficiente Yo no sé Si se han llegado Gente de acá Me parece Estudiante Pero Cada vez Para una Persona joven Estudiante Como ustedes Que se yo Definitivamente Es una experiencia Súper buena Súper buena Ya ¿Qué funciones Hace El diccionario? ¿Para qué queremos uno? Bueno, sí Para asociar dos cosas Y tenerlos guardados Pero en términos más generales Lo que hacemos es ¿Cómo? No necesariamente Tal vez podríamos ordenar Por clave O por valor No sé No sé lo que tienen implementados Los lentes de lenguaje Pero se puede ¿Qué queremos hacer? Queremos almacenar ¿No? Todas las estructuras De datos Son para almacenar Entonces Esto queremos hacer Almacenamiento Lo que se llama Insert ¿Cierto? Sería Insertar En mi diccionario S1 operación ¿Qué otra cosa Queremos hacer? Buscar Sí Porque si estamos almacenando Es porque luego lo vamos a usar Entonces tenemos que buscar Y que Y si no lo necesitamos más Eliminar Esas son las tres funciones De un diccionario Insert Search Delete Y esas operaciones ¿Cómo las podemos hacer hasta ahora? Porque Las hemos visto en el curso Con las estructuras de datos Que hemos estudiado ¿Cierto? ¿Cómo las podemos hacer? ¿Con qué estructura de datos? Con listas ¿Sí? Esa es una estructura de datos Que nos permite hacer esto ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuál más? ¿Con los árboles? Sí ¿Cuál más? Con todas O sea Básicamente con todas ¿Cierto? Todas las estructuras de datos Nos permiten almacenar Buscar Forrar Elementos ¿Cierto? ¿Por qué te hablas Hash entonces? ¿Por qué no lo hacemos Con arreglo? ¿Qué ventaja Tienen los arreglos? No arreglos Ocupan espacios contiguos En memoria ¿Cierto? ¿Y qué importancia Tiene eso? Que ocupen espacios Contiguos En memoria ¿Qué implicancia Importante Tiene eso? ¿Con un puntero El primer valor No puede acceder A cualquiera Si esto no sale Posiciones A la red ¿Ya? ¿Eso es tiempo de acceso? Constante Los arreglos Tienen tiempo de acceso Constante ¿Las listas Tienen un tiempo de acceso? ¿Las listas ¿Cuál es el tiempo de acceso A una lista Simplemente Enlazada No Yo tengo En el elemento Almacenado La lista ¿Cuál es el peor caso? Que lo que busco Busco No está Entonces Tengo que llegar Hasta el último Preguntando Es lineal Tempo lineal El árbol binario Busca ¿Qué tiempo de acceso Tiene? Logrín Muy bien Logrín Una Un arreglo Ordenado Si yo no sé La posición De elemento Que ando buscando ¿Qué tiempo de acceso Tiene? Un arreglo Ordenado ¿Cuál es el tiempo De Qué algoritmo Ocuparían Ustedes? ¿Qué estrategia De diseño Algaritmo Utilizarían Para buscar Un elemento En un arreglo Ordenado? Sí ¿Y eso cómo se llama Esa estrategia De búsqueda Utilizando Dividir Y conquistar Tiene un nombre ¿Cómo? No No porque ese Creo que Merch Sort Ese es para ordenar No es para buscar Ese Sort Significa Ordenar En inglés Ese ordenamiento Rápido Quick Sort Heat Sort Ese Ordenar Esto es Buscar Dividir Y conquistar Está bien ¿Cierto? ¿Y cómo era ese algoritmo? A lo mejor Ailín se acuerda Si quiero buscar En un arreglo Ordenado Búsqueda binaria ¿En qué consistía La búsqueda binaria? Significaba que yo iba A la mitad del arreglo Y comparo El valor que ando buscando Con el elemento Que está almacenado En la mitad Como está ordenado Si mi valor que busco Es más grande Utilizo La mitad superior Del arreglo Y la otra la desecho Y así voy recursivamente ¿Este qué tiempo de ejecución tiene? O sea Yo tengo Un tiempo de ejecución Que es Tdn medios Y la comparación Es tiempo constante ¿No? Eso es todo ¿Y esto qué es lo que les debería dar? Si yo estoy dividiendo Y disechando Logarítmico Exactamente Entonces si yo busco En un arreglo ordenado Claro que no estoy buscando Por clave Sino que estoy buscando Por el valor Este es por logarítmico Entonces En una tabla hash ¿Quién se conecte Esta idea en la cabeza? Cuando yo tengo Un arreglo ordenado Es logarítmico Cuando yo tengo Cuando yo sé La posición En un arreglo ¿Cierto? El tiempo es constante Es insuperable ¿Cierto? Cuando yo tengo Una lista El tiempo de búsqueda Es O tiempo de acceso El tiempo de búsqueda Es lo mismo Es lineal ¿Cierto? Por lo tanto Tenemos Tenemos lo mejor Después viene Lo segundo Que es Y después Lo peor ¿Cierto? Esto Siempre Cuando tenemos Esto Tiempo constante ¿Qué decimos Que nosotros Esto es Una belleza Lo mejor que hay Lo mejor que se puede hacer Una joya Tiempo constante Logarítmico Es muy bueno Lineal Bueno No es tan bueno Pero Todavía Mejor Todavía Es peor Pero no es tan bueno Entonces La tabla hash Tiene En el peor caso El tiempo De búsqueda El lineal En el peor caso Es decir No es Mejor En el peor caso Que una Que una lista Simplemente De las A Que es lo peor De las cosas Que tenemos disponibles Hasta ahora ¿Cierto? Sin embargo Bajo Supuestos Razonables Aquí viene La parte Tdn Puede ser Constante Es decir Si yo diseño Bien La tabla hash Y tengo Estos Supuestos Razonables La El tiempo De ejecución Es lo mejor Posible Y tenemos que tener presente Que tenemos Tenemos unas claves Que vamos a llamar K Y vamos a tener los valores Que están a todos lados ¿Cierto? Tenemos que armar este mono Entonces La tabla hash Es la generalización De un arreglo Y El primer Tipo De tabla Que vamos a ver Es la que se llama Tablas De direccionamiento Directo Entonces Veamos este problema Las claves En Python ¿Cómo pueden ser Las claves De un diccionario? Bueno Si no lo han visto No lo han usado No es relevante Para ustedes Está bien Para mí tampoco lo sería Pero Es razonable pensar De que las claves Tienen Ciertas restricciones No puede ser cualquier cosa O sea No puedo poner Diez mil caracteres Con Una palabra De largo Diez mil Por ejemplo Como clave ¿No? Entonces Tiene ciertas Limitaciones Pero pueden ser No sé Cincuenta caracteres Por ejemplo ¿Sí? De letras Y números Partiendo por Siempre creo que se parte Por letras No se puede partir Por un número Entiendo Pero Con ese Universo Son Veinti ¿Cuántas letras son? Veinticinco Veintiséis Veintisiete O la ña no está ¿Cierto? Veintisiete Y tenemos Y tenemos Cincuenta posiciones ¿Cuántas claves Diferentes Podemos tener? Veintisiete A las cincuenta ¿No? Veintisiete A las cincuenta Claves Diferentes Esa Ese número De claves Diferentes Es lo que nosotros Vamos a llamar Nuestro universo Que es un conjunto De todos los valores Posibles Que toman Nuestras claves ¿Sí? Los lenguajes Modernos De nuestro universo Es Inmenso Es enorme No hay infinito No Pero es muy muy grande ¿En qué consiste Una tabla De direccionamiento Directo? Es cuando El tamaño De mi universo De claves Posibles Es similar A Es pequeño O sea Mi tabla Tengo las claves Voy a tener un subconjunto Aquí Donde tengo almacenado Me quedo pequeñísimo Lo voy a hacer Lo voy a hacer Bueno Esto es un subconjunto Para la extension de 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 la direct Đây Gracias. Ya, la van a completar. Ejemplo, sí. Ahí tenemos... Ay, me comí el 9. Tenemos un universo de los 10 dígitos solamente. Nuestra tabla tiene 10 espacios. Las claves son enteros del 0 al 9. Nuestro universo es ese, dígitos solamente. En ese caso, el tamaño es muy pequeño de mi universo. Y, ¿para qué voy a estar complicándome? Sino que puedo hacer direccionamiento directo. Es decir, para cada clave, tengo asociada una posición en mi tabla hash. ¿Sí? Porque es muy pequeño el universo. En el ejemplo que estaba citando de Python, esto no es posible hacer. ¿No? Porque si tienen... ¿Cómo era? 27, la primera casilla. La segunda tiene 27 al cuadrado. 27 elevado a 50, ¿cierto? Diferentes posibilidades de clave. Ese número es un número gigantesco. Y no voy a poder crear una tabla que tenga exactamente la misma cantidad de posiciones como clave yo tengo. ¿Sí? Eso es lo que pasaría si yo tuviera un arreglo donde el índice de mi arreglo fuera la clave y lo que yo almaceno es lo que estoy almacenando, ¿cierto? El valor de lo que estoy almacenando. Pero este es el caso más simple. Esta es la clave y este es el valor que se almacena. Entonces, por eso se llama almacenamiento directo porque hay una correspondencia uno a uno entre una clave y una casilla en la tabla. Entonces, en el universo tenemos una cantidad de claves utilizadas que están en este subconjunto que está aquí y representa aquí las posiciones 2, 3, la 5 y la 8. ¿Qué diferencia tiene esto con un arreglo? Ninguna desde el punto de vista práctico o sea, salvo la implementación y todo la complicación de clave usada clave no usada pero es es un arreglo por lo tanto el tiempo de de el tiempo de ejecución para el para el search es constante ¿cierto? Porque si yo sé el valor de una clave sé inmediatamente o sea, si sé la clave sé el valor inmediatamente el el tiempo de ejecución del insert también es constante ¿sí? y el borrar también el search es eso ¿sí? se retorna el valor almacenado para una clave para una clave ¿sí? el insert ¿es eso? ¿cuál es la clave asociada a X? se le asigna esa posición la tabla ¿eso es? ¿cierto? y el delete este eso es y si esa función key de X es tiempo constante todo tiempo constante ¿cuál es el problema que tiene esto? el direccionamiento directo y un problema que también lo comparten los 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 arreglos y es que ¿qué pasa si el universo es muy grande? declara no es práctico implementar una tabla de un tamaño tan grande esto no escala ese es el problema claramente tiene que haber una solución por ejemplo para la implementación en Python 50 caracteres ¿cierto? 27 de las 50 posibles claves la tabla que yo implemento es mucho más pequeña ¿cómo hago eso? ¿se ve el problema? lo voy a dibujar ¿puedo borrar? no esconde nada que no esconde sigo teniendo tengo un universo muy grande tengo una tabla que tiene un tamaño finito que puede ser grande pero tal vez nunca tan grande como el universo m-1 ¿cierto? de tamaño m tengo m elementos yo quiero entonces poder para cualquier tabla perdón, para cualquier clave en mi universo cualquier clave asociarle a esa clave una posición en una tabla de tamaño m son 100 millones o 100 mil millones de valores aunque hoy en día con la capacidad de computación que hay puede que 100 mil millones no sea tan grande pensemos que son muy grandes para mi computadora son muy grandes 100 mil millones y k puede ser cualquier cosa aquí puede ser uno, cero o 100 mil millones cualquier valor entre medio ¿cómo hago para asociarle a k cualquiera de los elementos que voy a almacenar que van a tener claves muy disímiles asociarle a una posición en la tabla ¿se entiende? direccionamiento directo no funciona claramente porque hay una diferencia de tamaño u no no está contenida en m o sea mucho más grande el universo ¿cómo lo harían ustedes? ¿cómo? dice Diego dividir dividir el tamaño los diccionarios es decir ¿qué dividirías tú? ¿dividirías el universo? es decir mi universo por ejemplo si son 100 mil millones no me lo dejo no sé hasta 100 mil millones o sea hasta 500 100 mil millones ¿cuál es la mitad de eso? 50 mil millones y 50 mil millones ¿eso? asociado todavía tenemos un problema grande ¿sí? porque luego habría que seguir dividiendo hasta que fuera eso manejable pero no te garantiza pero tienes que tener todas las otras ahí disponibles por si aparece una clave en una en una partición de las que estás haciendo más más allá ¿sí? ¿dónde dónde están los espacios vacíos? ya hay que entender bien el problema tal vez o sea tu observación tiene que ver un poco de cómo estoy interpretando yo este tema ¿vale? entonces quiero aclarar una cosa esto es una clave pero yo no puedo almacenar más allá de m elementos en mi tabla hash ¿cierto? entonces supongamos que estoy ocupando la mitad de la tabla hash m medios ¿no? por decirlo todavía la la diferencia entre la cardinalidad de un conjunto y otra es enorme entonces sin embargo la mayor parte de los elementos de u no se usa porque solo puedo utilizar m ¿cierto? ¿sí? entonces ese ahora se entiende un poco más me gustaría escuchar otra vez tu observación de los espacios vacíos en la casa pueden participar cuando quieran por favor ¿se dan cuenta que es un problema interesante? a mí no se me habría ocurrido es súper injusto pedírselo a ustedes pero siempre tengo la esperanza no no tengo la esperanza estoy convencido de que ustedes son mejores que yo por eso les exijo a ver pensemos un poco tenemos tenemos que pasar de aquí del universo a nuestra tabla ¿qué podríamos hacer? ¿sí? ¿ya? voy a repetir tu observación dice nos saca un conjunto de tamaño M de cualquier parte del universo y eso los puedo ordenar ¿sí? ¿sí? piensa tú que tú no sabes cuál clave el usuario va a usar ¿cierto? cuando yo tengo en Python y hago un diccionario es uno el que está detrás del teclado que le pone lo que se le cruzó por la cabeza en ese momento como clave entonces nosotros no tenemos control de qué parte del universo se va a utilizar nosotros tenemos control de decir bueno esto llega hasta aquí no podemos hacer más de M claves ¿cuáles? usted escoja las que quiera ¿para qué complicarse? Ignacio tiene una cara de decir ¿para qué complicarse con esto? si la cuestión está hecha la razón es para entenderla no pulsarla siempre hay una diferencia entre el el mecánico que te arregla el auto y el ingeniero que diseña el motor o la ingeniera que diseña el motor ¿sí? tenemos claramente tenemos que hacer un mapeo es decir tenemos que tomar desde utilizar el universo como como mi dominio y la tabla hash las posiciones de tabla hash como mi recorrido ¿de qué? si digo dominio digo recorrido de una función de una función yo podría decir mi función puede ser tan simple como que cualquier clave que sea lo lleve al elemento 0 listo ¿resuelto el problema? resuelto ¿bien resuelto? no ¿una buena solución? no pero es una solución ¿se entiende? ¿qué quiero decir? por ejemplo podría ser valor constante f de k igual 0 listo cualquier cosa a la constante 0 listo no hay problema ¿cierto? esa es una implementación posible ahí puedo tener un universo de tamaño infinito que lo lleve a todo 0 no me sirve mucho porque puedo almacenar solamente un valor ¿vale? pero es una solución es decir necesitamos una función que mapee y esto me gusta ¿cómo sería en español? mapear ¿es un verbo? mapear seguro que es un anglicismo entonces no estoy seguro que se que que asigne gracias gracias si se cree mapear mapee el universo y nos vamos al infinitivo y nadie pelea que pueda mapear excelente y lo mejor que esto va a quedar en youtube que pueda mapear el universo en la tabla hash si es decir este pasaría a ser el dominio y este de aquí el recorrido de una función que la vamos a llamar h de k ¿por qué la vamos a llamar h? porque esto se llama función hash función de hash ¿sí? ¿qué otra cosa podemos hacer? por ejemplo podríamos decir si si mi universo son enteros números enteros y cuando yo almaceno en en binario cualquier cosa son todos enteros ¿cierto? pues los enteros podrían ser pares y impares ¿cierto? entonces si es par para el cero y si es impar para el uno listo y ahí ya podría almacenar un conjunto infinito un universo infinito mapearlo a una tabla de dos posiciones ¿es buena idea? no, no es buena idea porque solamente puedo almacenar dos ¿módulo qué? ya es una posibilidad ¿cierto? pero no nos vamos no nos vamos a calentar la cabeza ese es un tema ese aquí ¿qué vamos a utilizar para resolver este problema? que no funciona ya tenemos tenemos un camino ¿cómo va a ser esa función? eso alquilar un poquito más fino ¿vale? porque ¿qué va a pasar? si yo aplico alguna si yo tengo esta asimetría tal entre la cardenalidad del conjunto universo con el número de casillas disponibles en mi tabla teniendo tal nivel de disparidad y yo aplico una función así como la que tú hiciste el módulo es decir y eso va a ir de cero a m menos uno ¿cierto? bien ¿qué va a pasar si yo escojo cualquiera así al azar de este universo tan grande? van a quedar al mismo lugar va a llegar cero ahí va a pasar colisiones pero de momento no nos preocupemos ¿cómo ver eso? sí no problema ¿quieres que repita la explicación? sí que fue demasiado rápido sí David David hizo el comentario que podríamos utilizar una función hdk que sea lo vamos a desarrollar la idea hdk igual mod a ¿cómo se escribe esto? k mod m ¿cierto? así se escribe es decir a cualquier valor entero que está ahí almacenado en un universo estoy suponiendo que son enteros y si no siempre los puedo convertir en enteros le aplico la función módulo que es el resto de la división entera ¿cierto? y eso ¿qué me produce? me produce valores entre 0 y m menos 1 ¿cierto? entre 0 y m menos 1 pero si una un k1 tiene igual m y un k2 es 2m hdk va a producir lo mismo aquí que va a ser 0 ¿si? para k1 y para k2 y eso significa que tenemos esto este fenómeno que se va a dar con cualquiera sea la función de hash que a nosotros se nos ocurra se llama colisión es decir que tengo dos claves diferentes que al aplicarle mi función de hash llegan a la misma celda de mi tabla hash ¿ya? entonces el universo voy a empezar a notar aquí el ejemplo si tengo un k1 y esta posición va a ser hdk1 un k4 por ejemplo aquí hdk4 esa posición ¿no? etcétera etcétera y el ejemplo de de David era por ejemplo tenemos k4 y tenemos k5 que va a llegar aquí igual colisión ¿qué hacemos cuando tenemos una colisión? lo vamos resolviendo porque si nuestro universo es tan grande y esta simetría es tan pronunciada tan fuerte entre la cardenalidad del universo y el tamaño de mi tabla hash no importa qué función yo me invente existe la probabilidad de que dos o más claves lleguen a la misma celda ¿sí? ¿qué hago ahí? esa es una estrategia de hecho una estrategia es movernos hacia la siguiente celda desocupada digamos si hay colisión entonces busco la siguiente desocupada y almaceno mi valor ahí pero tengo que tener cierto control de lo que hice es decir tengo que saber que hice eso y registrarlo en alguna parte eso tiene como cierto overhead ¿cierto? de hecho estaba visto en el curso resolver no recuerdo cómo se llama eso tiene un nombre resolver las colisiones de esa manera pero también hay otras formas ¿qué otras formas podríamos hacer? eso además eso sería una lotería digamos porque luego o sea y no es no es cierto la clave sigue siendo válida el problema es nuestra función que que cualquiera sea la función nos va a dar una colisión eventualmente una más ¿no te escucho Diego? ¿qué quieres decir con rastrear? o sea como recordar en un fondo para para asignarle a una clave es lo que estarías tú diciendo recordar lo que ya está para si hay colisión asignar una diferente lo que pasa tú no tienes control sobre la clave la clave es la asigna el usuario ¿cierto? tú tienes control es donde la almacena donde ver almacenado el valor asociado a esa clave eso sí tienes control entonces una forma en la que dice David lo que dice Diego también es como cómo implementar lo que dice David ¿cierto? pero ¿qué otra cosa podríamos hacer? es difícil imaginárselo porque está como muy abstracto esto ¿cierto? pero piensen que la tabla puede ser un arreglo ¿cierto? ¿sí? porque es tamaño fijo ¿sí? pero recuerden que yo no lo arreglo ¿qué cosas puedo almacenar en un arreglo? sí del mismo tipo ¿cierto? sí ¿cierto? ¿pero qué tipo puede ser ese? no escucho esos son los tipos nativos ¿cierto? pero yo puedo definir mis propios tipos ¿cierto? como cuando lo hacíamos con listas simplemente lazadas o doblemente lazadas ¿cierto? puede ser un puntero un nodo podría almacenar árboles binarios de búsqueda en cada nodo en cada celda ¿cierto? y almacenar el puntero a la raíz ¿cierto? podría ser almacenar una lista simplemente enlazada ¿cierto? ¿podría almacenar una tabla dentro de cada casilla de la tabla? sí, sí se puede se puede con punteros entonces pues bueno no sé si bueno todo ¿Berner? ¿sí? entonces el problema que se está teniendo es que ¿cuál? porque la tabla hash está generando colisiones y por qué no incluir que para cada ingreso de datos un distinto lugar en el recorrido lo que pasa es que tú lo que vas a hacer es una función que que es una regla matemática básicamente ¿cierto? si tú pones un if podrías hacer algo así ¿eh? sí lo que tú dices es como decir poner como condición que sea que sea diferente ¿no? pero ¿cómo harías tú para que cada lugar de almacenamiento sea diferente cuando hay una colisión? porque uno podría decir ya aplique otra función ¿cierto? en ese caso por ejemplo o una versión modificada de la función ya eso es parte de lo mismo que decía David con movámonos a la casilla siguiente es otra forma pero si yo dejo una colisión lo que quiero llegar aquí es que cuando ocurra una colisión puedo resolverlas por encadenamiento es decir cada elemento de mi de mi tabla hash lo que tengo es un puntero a una lista simplemente enlazado y si hay colisión pues la meto en la lista y crece esa lista en esa casilla con la lista y si hay es un puntero que que entonces cuando se da el caso de una colisión como este caso que está acá se hace una lista simplemente enlazada ¿qué ventajas tiene esta solución? no se pierden datos la otra ventaja que tiene es que aplico mi función hash que es única siempre me va a llevar a esa misma casilla por lo tanto si hay muchas colisiones en esa casilla la lista va a ser muy larga y es una desventaja pero eventualmente si esto se diseña más o menos bien puede funcionar y no tengo que andar buscando dónde fue que dejé almacenado por ejemplo si me cambio de lugar elimino todo ese overhead de poder controlar dónde dejé la clave cuando había una colección ¿de qué tal larga? exactamente lo que dice David es que cuando yo quiero acceder a K4 a este primer nodo este es tiempo constante pero de aquí para allá no lo sé va a depender del largo de mi lista por ejemplo cuando yo dije que la la mi función de hash fuera todos al cero ¿cierto? entonces quiere decir que todos van a quedar encadenados en una larga en una lista simplemente enlazada funcionaría pero sería tener ahí el tiempo de búsqueda tiempo lineal porque estarían todos exactamente en la misma celda una sola lista eso no tiene mucho asunto pero si esto se diseña bien y se diseña bien tiene que ver mucho con qué cosa con el diseño de la función de hash que todavía no nos metemos ahí y no sé si alcancemos hoy pero ¿verner? ¿qué? incluso si uno quiere volver a acceder por ejemplo ya no puede acceder tan directamente a K5 como buscándolo como datos en un en un diccionario de Python porque ahora tenéis que encontrar primero K4 y después K5 lo que pasa es que cuando busco K5 el elemento que está en el diccionario yo aplico la función de hash a esa clave y me va a llevar a la celda 1 ¿cierto? y luego ahí tengo que recorrer la lista ¿cierto? ya ¿cierto? igual cuando quiero hacerlo con K4 tengo que aplicar la función de hash a K4 eso me reja el valor 1 voy a la celda 1 y empiezo a buscar como K4 como K4 es es el primer elemento eso es tiempo constante pero dependiendo el largo de esa lista que se va armando aquí es el el tiempo ejecución por eso eran largo constante en casos ideales porque para eso tendríamos que tener todas las celdas ocupadas solamente por un elemento o sea tendríamos que tener listas de largo 1 exacto ahí es tiempo constante ahí es tiempo constante vamos a ver el análisis de esto primero cuáles son las funciones para insert tenemos nuestra tabla T X y es insert X at the head of list esto no parece ser lo que digo T de 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 aquí de X ¿Sí? ahora fíjense ustedes que el H de aquí nos da una posición en la tabla hash y esa tabla hash es el comienzo de una lista y cuando yo voy a insertar lo que es tiempo constante es insertar al principio de la lista de head ¿Sí? eso nos da un tiempo constante ¿Sí? el search T K y el delete ahí aquí vemos que esto es el tiempo este tiempo de acá es constante y este tiempo de acá es proporcional o lo que es lo mismo lineal con el largo de la lista y lo mismo para delete delete tiene también un tiempo proporcional al largo de la lista porque primero tengo que buscarlo es lo mismo ya esto para a los que quieren bajar. Acabo de mandar en el chat el enlace de la pizarra por si quieren bajar ahí el PDF, es más fácil. Bien, ahora veamos el tiempo de ejecución de estos que están acá. De search y delete, que no están claros. Si es proporcional a lo largo de la lista, y nosotros tenemos muy mala suerte, nuestra función hash es muy mala, como la que decía, mandemos todo a cero. ¿Qué va a pasar ahí? Que vamos a tener un tiempo lineal, ¿cierto? Entonces no tiene mucho asunto. ¿Qué otra cosa? A ver, ya. Entonces, veamos cómo funciona esto. ¿Sí? Aplicar la función hash. Sí. Así es. Sí. Pero son cosas que se hacen secuencialmente. No es un proceso recursivo. ¿Verdad? Por lo tanto, es un procesamiento secuencial. Así que el tiempo constante no, al lado del tiempo lineal no es relevante. ¿Por qué lo incluimos en el tiempo ejecución cuando es recursivo? Porque ahí se hace múltiples veces ese tiempo constante. ¿Cierto? Entonces, análisis. Entonces, vamos a definir el factor de carga. Es esto. Como alfa igual n sobre m. ¿Sí? Donde m ya lo sabemos es el tamaño de la tabla hash y n es el número de elementos que efectivamente está almacenado en la tabla. en un sentido estricto debiera ser parecido los números, ¿no? Eficiencia. O alfa debiera ser menor que uno. Es decir, que el tamaño de mi tabla es más grande que el número de elementos que quiero almacenar. Eso sería lo razonable. Pero eventualmente puede ser mayor que uno porque lo estamos haciendo por encadenamiento. Así que puede darse que la la cantidad de de elementos se doy a mayor que el número de casillas que tiene mi tabla hash porque estoy haciendo listas. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, en el peor caso search en el peor caso caso es tiene en el peor caso tdn es tdn. ¿Sí? ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando todos los elementos por alguna eventualidad que han almacenado en la misma casilla el peor de la Bien. Entonces, el peor caso, esto es parecido como a Quicksort, que el peor caso era malo. Pero vamos a pensar entonces el caso promedio. En el caso promedio, vamos a suponer que la función h cumple con lo que se llama Simple Uniform Ashing. Esto quiere decir que... Que cada clave... Tiene la misma probabilidad... De ser mapeada... En cualquiera... De las M casillas. Independientemente de los demás. La condición de independencia, aquellos que no han tomado probabilidades... No han tomado probabilidades, ¿verdad? La condición de independencia quiere decir que un evento no tiene ninguna relación con el evento anterior. ¿Cierto? No hay correlación. Independientemente de los demás. Lo explico así, es como, por ejemplo... Cuando yo tiro una moneda y sale un resultado. Perfecto. Y luego voy a tirar de nuevo. Cuando tiro de nuevo, este nuevo lanzamiento no depende en lo absoluto del resultado anterior. Eso quiere decir que ambos eventos son independientes. ¿En qué otro evento se puede ver, por ejemplo, que no es así? Por ejemplo, el precio del dólar. ¿El precio de hoy tiene relación con el precio de ayer? Absolutamente. Puede que hayan variaciones abruptas y la volatilidad, etc. Hay gente que estudia estos temas en profundidad, pero... Hay una relación. Hay una correlación. Por lo tanto, no podemos decir que el precio del dólar, hoy, es independiente del precio del dólar de ayer. No. Ahí están correlaciones. Pero cuando yo hago un evento como lanzar una moneda, tirar un dado, ese tipo de eventos... Puedo suponer, razonablemente, que no hay correlación. Sin embargo, yo trabajé cuando era estudiante como ustedes en el casino de juegos en verano, porque tenía que pagar mi estudio. Entonces, era croupier de ruleta. Bueno, solo un verano. Y los croupiers de ruleta lanzan la bolita así, etc. Y uno diría que uno lanza cualquier cosa. No es así. Uno tiene ciertos sesgos. Entonces, hay gente que por manías, pequeñas manías de lanzar la bola, etc. Lanza docenas altas. Lanza docenas bajas, etc. Y la gente que va a jugar empieza a observar el croupier y se da cuenta. Ah, este es uno que lanza docenas bajas o docenas altas, etc. Empieza a apostar. Empieza a ganar. Entonces, ¿qué hace el casino? Te saca de la mesa y te manda a descansar y pone a otro y a aumentar la aleatoriedad del proceso. Eso se hace. No sé. Podría ser que son independientes, pero no. Hay cierta correlación que es observable. Bien. Suponiendo eso, vamos a definir un contador J. Que J va a ir desde 0, 1, hasta M-1. Que nos va a decir la posición en mi tabla, en mi tabla hash. Y... Ttj... Ah. N sub j, perdón. N sub j es el largo... De la lista... Tj. ¿Sí? Es decir, tengo... N sub j, elemento almacenado. Y... Por lo tanto, uno puede decir que N es la sumatoria. Igual cero. ¿Vamos pasando ahora? ¿A qué hora termina esto? Hace cinco minutos. Ya. Déjame terminar esta idea para dejarla anotar. Ah. Cierto. Ciertamente, ¿no? En el total, si yo sumo cada una, etc. Está. Ya. Entonces... Dejémoslo hasta aquí, ¿vale? Lo retomamos esto... La próxima clase, perdón, porque... Pero, ¿se está entendiendo el concepto? Puede ser muy abstracto. Luego, las implementaciones son muy prácticas. Y se pierde esta conexión. Pero... Eh... Es un tema importante, ¿no? Ya está. Eh... ¿Preguntas en la casa? ¿Sí? Eh... Lo sé. Lo sé. Lo tengo claro eso. Yo el certamen lo voy a subir. Y estoy hablando con el ayudante para que también... Las tareas. ¿Vale? ¿Vale? Se viene. Te viene. Tienes... ¿Tienes... Un saludo. Gracias.